1, 2, 3, 4 No tendremos que soportar Aquellas palabras quedaron selladas No importa No podremos rectificar La llave ha quebrado Tan solo nos quedan recuerdos Seguir el dictado Que siempre has marcado Son simples recuerdos Prendelo con vapor Contrando la situación Damos cabezazos Reímos, giramos despacio Hacíamos tratos Con lo inesperado Son simples recuerdos Prendelo con vapor Púselo y encierra su aroma En un retrato La ficción dominará Pusperado se fundirá En el espacio Prendelo con vapor Púselo y encierra su aroma En un retrato La ficción dominará La ficción dominará Lo esperado se fundirá En el espacio Todo queda para marcar Al fin revelamos Al fin revelamos Y nos alejamos Y nos alejamos Recuerdos Prendelo con vapor Púselo y encierra su aroma En un retrato La ficción dominará La ficción dominará Lo esperado se fundirá En el espacio Prendelo con vapor Púselo y encierra su aroma En un retrato La ficción dominará Lo esperado se fundirá En el espacio La ficción dominará Uh 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 Uh